Levántate y alábale, porque Él es nuestro Dios, iluminando, revelación Estaba sentado en la iglesia, de repente escuché, una voz que decía, venga a mí y entrégate Estaba sentado en la iglesia, de repente escuché, una voz que decía, venga a mí y entrégate Mira Jesús, que decía en mi oído, despierta iglesia, dejen de estar dormidos Son tantas cosas que los tienen perdidos, y los alejan de mí Son las novelas y el balance y el vino, las discotecas, humo del cigarrillo El licor que es el peor enemigo, y que destruye el vivir Son las iglesias que compiten por Cristo, que se comparan, que disfrutes te digo No se dan cuenta que hay un solo Cristo, nos ama todos igual Cristo nos ama Revelación Estaba sentado en la iglesia, de repente escuché, una voz que decía, venga a mí y entré en la iglesia Una voz que decía, venga a mí y entré en la iglesia Estaba sentado en la iglesia, de repente escuché, una voz que decía, venga a mí y entré en la iglesia Despierta iglesia, dejen de estar dormidos Son tantas cosas que los tienen perdidos Y los alejan en mí Son las novelas y el balance y el vino Las discotecas, humo del cigarrillo El licor que es el peor enemigo Y que destruye el vivir Son las iglesias que compiten por Cristo Que se comparan, que disfrutes, te digo No se dan cuenta que hay un solo Cristo Nos ama a todos igual Mando para el Señor Agrupación Revelación Iluminando Hermano Despierta y entrégate a Cristo Entrégate a Cristo Traen tus cargas tus pecados Mira que Él es tu amigo Hermano Despierta y entrégate a Cristo Entrégate a Cristo Traen tus cargas tus pecados Mira que Él es tu amigo Oh, oh, oh Se abren los cielos, los ángeles vienen A recibir nuestras oraciones Agrupación, revelación, iluminando Se oye un ruido a nuestro alrededor Son ángeles llegando para recibir Nuestras oraciones y llevarlas a Dios Si tú el corazón abres y empiezas a alabar Y sigues orando si vas a notar Los ángeles suben y te llevan a Dios Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima de la nana Subiendo y bajando en todas direcciones No sé, no sé si la iglesia subió o el cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Se oye un ruido a nuestro alrededor Son ángeles llegando para recibir Nuestras oraciones y llevarlas a Dios Si tú el corazón abres y empiezas a alabar Y sigues orando si vas a notar Los ángeles suben y te llevan a Dios Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima de la nana Subiendo y bajando en todas direcciones No sé, no sé si la iglesia subió o el cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Iluminando Agrupación Revelación El propio Dios está aquí Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Subiendo y bajando en todas direcciones No sé, no sé si la iglesia subió o el cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Y sigue Revelación Iluminando Desde la parroquia de San Pedro Copilas El quiche llega Agrupación, revelación Iluminando Cuando pienso que este mundo a mi alrededor Existió una vez Solo en tu imaginación Cada vez que levanto los ojos al cielo azul Entre tantas estrellas bañándome con su luz Que pequeño soy Cuando entiendo que vivimos en la eternidad Porque en realidad No hay principio Ni final Esas cosas que todos deseamos alguna vez Estos sueños de gloria Estos sueños de gloria, riquezas de ponte El quiche Que pequeño soy Y regreso a ti Porque veo por fin, que no hay otro camino Tú eres la vida, la semilla, el froto y la flor La chispa divina, que encendió en las tibieras al sol El espíritu de la creación, el rostro del amor Y seguimos, revelación, consentimiento Cuántas veces, nos asesinamos sin razón Por la pequeñez, de una idea o de un color Cuánta sangre inocente costó nuestra estupidez Cuántas lágrimas hemos llorado hasta entender ¿Cuál es la lección? Y volvemos por fin, porque llevan a ti Todos nuestros caminos Tú eres la vida, manantial que no se agota jamás La luz encendida, que nos guía en el camino a la paz La esperanza de un futuro mejor El rostro del amor Iluminando Iluminando Agrupación Revelación ¡Gracias! ¡Gracias! Tú eres la vida, la semilla, el froto y la flor La chispa divina, que enseñó en las tibieras al sol El espíritu de la creación, el rostro del amor ¡Gracias! 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 Dios, por tu muerte tengo vida, porque tú me has salvado, agrupación, revelación, iluminando. En pecado yo vivía, en tinieblas y en errores. Más la mano de mi Cristo. Más la mano de mi Cristo. Ahora sé que el Salvador. Sana, salva, viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Somos revelación. Más la mano de mi Cristo. 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 Y ahora sé que el Salvador. Sana, salva, viene por mí Me ha tocado Cristo el Señor Dios, sana y salva, vuelve hacia Él Con agrupación, revelación Iluminando Agrupación, revelación Bien Iluminando Y este es el bando Revelación Música 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 En ti confiarán los que conocen tu nombre Pues tú, oh Señor No abandonaste a los que te buscaron Agrupación, revelación Desde la parroquia de San Pedro, Bocopilas, el Chiché Iluminando 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 Alientas Alientas mi fe Alientas mi fe Si estas a mi lado A quién temeré A nada tengo miedo, a nadie de temer, Señor si me protege tu amor y tu poder. Me llevas de la mano, me ofreces todo bien, Señor tú me levantas y si vuelvo a caer. Si vienes conmigo, alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo, alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Señor, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Aleluya. Aleluya. Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo, alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? ¿Qué largo mi camino, qué hondo mi dolor, ni un árbol me da sombra, ni escucho una canción? ¿Será que a nadie puedo mirar ni sonreír? Señor, tú solo quedas, tú solo junto a mí. Iluminando, agrupación, revelación. Señor, tú solo quedas, tú solo quedas, tú solo quedas, tú solo quedas. Señor, si me protege, tu amor y tu poder. Me llevas de la mano, me ofreces todo bien. Señor, tú me levantas, si vuelvo a caer. Si vienes conmigo, alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo, alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo, alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo, alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo, alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Dice el Señor Yo soy el camino, la verdad y la vida Sígueme, agrupación Revelación Tus palabras alientan mi vida Tu presencia comporta mi fe Eres vida, verdad y camino Eres fuerza que ayuda a vencer No te tomes descanso en la lucha Sé testigo del reino de Dios Sigue siendo ese trigo que mueve Para ser una espiga mejor Tus palabras alientan mi vida Tu presencia conforta mi fe Eres vida, verdad y camino Eres fuerza que ayuda a vencer Y si acaso perdieras la vida Porque estorban los hombres tu luz No eres tú solamente el que muere Cristo sufre contigo en la cruz Y sigue Y sigue Revelación Y si acaso perdieras la vida Y si acaso perdieras la vida Es posible que digan algunos Que es absurda tu forma de ser Piensa entonces que no eres del mundo Aunque Dios Aunque Dios te haya llamado Tus palabras alientan mi vida Tu presencia conforta mi fe Eres vida, verdad y camino Eres fuerza que ayuda a vencer Cuando todos te cierran las puertas Aun pensando que dan gloria a Dios Es tan solo un fracaso aparente Eso hicieron con Cristo el Señor Iluminando Agrupación Revelación Tus palabras alientan mi vida Tu presencia conforta mi fe Eres vida, verdad y camino Eres fuerza que ayuda a vencer No te tomes descanso en la lucha Sé testigo del reino de Dios Sigue siendo ese trigo que muere Para ser una espiga mejor Música 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 Llena eres de gracia, ruega por nosotros, siempre, agrupación, revelación. Música Iluminando Música Buena madre Buena madre Buena madre Buena madre Nuestra buena madre Música Y seguimos Revelación Música Música Buena madre Buena madre Música Buena madre Música 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 Música